Cuando Dios te da una palabra, ella no se aparta de ti jamás Cuando Dios habló, esa palabra gravita contigo todo el tiempo Ella está esperando que tú hagas lo que Dios dijo para ella hacer lo que Dios dijo contigo ¿Hay alguien que entienda eso aquí? Si hace 10 años Dios te dijo, si ora 6 horas, yo haré esto No ore 4 y espere lo que tú quieres que Dios haga, Él dijo 6 Si después de 10 años tú vuelves, tú haces las 6 horas Él va a hacer lo que Él dijo que ibas a hacer 6 años O 10 años atrás Dile a alguien, sean abiertos tus oídos a su nombre Dile a alguien, dime a qué le prestas atención y te diré quién eres Tú te pareces a lo que tú le prestas atención El secreto de los milagros no es el ayuno, es parte El secreto de los milagros es oír a Dios Si oyere atentamente mi voz, ¿me siguen? La palabra obedecer en latín significa prestar atención y oír Moisés abre el mal rojo con la vara y no había ayunado todavía Tira la vara en el lago salado, amargo y se endulza Por más azúcar que le echa a un lago no se va a endulzar No fue el árbol, fue la voz de Dios que dijo échalo Lo que tú necesites entra en contacto con la voz de Dios Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió La fuente que crea todas las cosas es su voz